Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo, estas son las efemérides para hoy 12 de septiembre en el PBO Digital. Una fecha significativa para los peruanos. Ahí les cuento. Un día como hoy, les cuento. En el año 1916 nace el historiador Gustavo Pons Musso. Uno de los más importantes historiadores peruanos. Nació en Tacna, en el año 1916, cuando Tacna todavía estaba cautiva por los chilenos. Autor del libro de texto escolar Compendio de Historia del Perú. ¿Quién no ha leído este libro en la época escolar? Y también Las fronteras de Perú, Historia de los límites del país, además de libros como Francisco Boronese y el expansionismo chileno. Además, también Gustavo Pons Musso escribió estudio histórico sobre el protocolo de Río de Janeiro. Uno de los más importantes historiadores del Perú. Nació un día como hoy, entonces, en Tacna, en el año 1916. Él falleció el 6 de febrero del año 2008. Un día como hoy, también, fusilan al monstruo de Armendariz. Jorge Villanueva Torres fue fusilado en el año 1957, acusado de haber violado y asesinado a un niño. El 12 de septiembre, les reitero, del año 1957, fusilan al monstruo de Armendariz, Jorge Villanueva Torres. Esto pasó en la penitenciaría de Lima, más conocida como el Panóptico, donde ahora está el Hotel Cheraton. Esto pasó en la madrugada de ese día, a las 5 y 36, el hallazgo del cadáver de un niño en una cobacha de barranco es el principio de una de las historias policiales más impactantes del siglo XX peruano. La policía inició una búsqueda implacable ante la presión de la comunidad que se muestra horrorizada por el crimen del pequeño de tres años, Julio Hidalgo Zabaleta. Finalmente, un mededor de turrón identifica al hombre que le compró un dulce a Julito. El niño asesinado, Villanueva, negó siempre su culpabilidad. Cuando la aceptó, reclamó que fue obligado a hacerlo por la fuerza. Años después, muchísimos años después, se determinó de que Jorge Villanueva Torres era inocente. En las efemérides históricas y de relevancia e importancia en el Perú, un día como hoy capturan a Vimael Guzmán, fundador y líder de la banda terrorista Sendero Luminoso. Esto es una historia que nos apasionó en el momento en que la conocimos. Ese 12 de septiembre del año 1992, por fin cayó este chacal, por fin cayó este asesino. En el año 92, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Dirección Nacional contra el Terrorismo comenzó a estudiar e investigar algunos domicilios en Lima. Es así que en una de ellas, en el distrito de Surquillo, donde funcionaba una especie de agencia de baile, un estudio de baile, agentes de GEIN y ingresaron a esta casa, que era de la bailarina Marisa Garrido Leca, y encontraron al líder terrorista, a Vimael Guzmán. Fue capturado, estaba en el segundo piso de ese domicilio. Lo arrestaron junto a otros ocho líderes senderistas, incluyendo a Laura Zamblano y Elena Iparraguirre, que es compañera de Vimael Guzmán, que continúa preso, y considero yo debería de morir preso. A estas horas de las efemeris lo dejo con algo muy rico. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia, DeliBakery, que rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efemeris de hoy, 12 de septiembre. Un día como hoy nace Barry White, cantante estadounidense. No sé si considerar a Barry White en las efemeris califica como pituquería, pero Barry White era caracterizado por tener esa voz grave, que lo hizo muy famoso. Barry White, cantante estadounidense, no sé un día como hoy, en el año 1944. Músico exitoso en la década de los 70s y en los 80s, durante su carrera editó 26 álbumes y llegó dos veces al número uno del Hot 100 en su país con los temas Love Them y la más conocida, que era You're the First, The Last, My Everything, una de las clásicas de Barry White. Él tenía como nombre de pila Barry Eugene Carter, conocido como Barry White, nació en el año 1944, falleció el 4 de julio del año 2003. Un día como hoy también nace Silvia Pinal, actriz mexicana. Actriz, cantante, nació en el año 1931, conocida luego de los años por las generaciones posteriores como la madre, ella es la madre de Alejandra Guzmán. Silvia Pinal, actriz mexicana de cine, de teatro, de televisión, además productora, empresaria y política, inicia su carrera muy joven, a los 18 años. Ella comenzó su carrera también en el teatro en el año 1949. Silvia Pinal Hidalgo nació en Sonora un 12 de septiembre del año 1931. En su faceta como actriz y productora de teatro musical, Pinal ha sido la protagonista de Ring Ring, Llama el Amor, Mame, Qué tal Dolly, Gypsy y muchas novelas más. Ella sigue vigente, tiene incluso programas de televisión. En las efemerias musicales, un día como hoy nace el vocalista chileno Beto Cuevas. Beto Cuevas, el cantante de La Ley, uno de los más importantes rockeros chilenos, está de cumpleaños. En el año 1967, nace el vocalista chileno Beto Cuevas, ex integrante del grupo La Ley, quien hace una buena performance con este grupo en la década de los noventas, empezando ya el siglo actual. Su material, MTV Amplac, es considerado uno de los más importantes en su trabajo con la ley. A mí me parece uno de sus mejores discos, incluso les podría afirmar. Luis Alberto Cuevas Olmedo nació un 12 de septiembre en Santiago de Chile del año 1967. Actualmente radica en Estados Unidos. Estas fueron las efemerias para hoy, 12 de septiembre, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. Chao. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 511-6449-550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 511-6449-550. Somos PBO Digital.